Las imágenes son muy crudas, muy patentes, de ridiculización, sorna, ajenidad, en el encuentro de un medio de comunicación con dos personas indígenas. La verdad que tanto el INADI como la Defensoría del Público, que defiende los derechos de las audiencias de radio y televisión, tenemos denuncia récord, reclamos récord, es una cantidad inusual de reclamos, ha impactado mucho en la sociedad, y eso nos da también para analizar cómo en este marco que a veces estamos de discursos de odios y demás, en verdad cuando se produce un hecho, la gente lo reconoce como un hecho de discriminación, pide que se repare, pide que se accione, y evidentemente está haciendo de muchísimo impacto. ¿Cuáles son las variables que se están analizando desde el INADI? Bueno, los dictámenes jurídicos se analizan según nuestra legislación, en lo que ha incurrido el medio de comunicación, pero creo que en lo concreto hay que reparar disculpas públicas, también tener la voz de los pueblos indígenas en ese medio, cuestiones de formación y capacitación, pero también sabemos que no es un hecho aislado, que la discriminación hacia las personas indígenas, los pueblos originarios, es estructural, es histórica, por eso es tan importante que la gente haya reaccionado tan bien y haya individualizado ese hecho como algo de vulneración de derechos. Y después también se verá si corresponde alguna multa o alguna otra sanción.